El Barrio Ezequiel Zamora sirve todo eso, pero principalmente las cloacas. Vamos a ver lo que hace esto aquí en tu casa y nos abre el portón tu querida hija, que vemos aquí una salida de aguas negras y un recorrido de aguas negras y para la radio de escribo un alcantarillado dentro de un hogar que sobrepasó las aguas negras surgen de él, desde tu casa hacia afuera desde afuera hacia la casa desde afuera hacia la casa, desde la casa hacia afuera, por los dos lados por los dos lados porque aquí, yo no estoy echando agua aquí y mira como está corriendo y se me está llenando eso allá y allá adentro nadie está botando ni una gota de agua porque yo estoy sola con la niña claro, se ha negado este tramo, ¿dónde se llama? ¿y cuál es el nombre de esta calle específicamente? calle Simón Rodríguez, de la comunidad Miguel Peña no, esa es la parroquia Ezequiel Zamora la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia para ubicarnos aquí en donde estamos ahora en un recorrido de aguas negras que surgen del interior de la casa de la señorita Franci estamos en tu casa, en tu hogar y nosotros con tu madre aquí, que nos está dando la narrativa de la experiencia del aguas negras ¿cuál es el nombre suyo? que nos puede agregar que hay aquí, hasta allá abajo está pura aguas negras todas y aquí pagaron para destapar y mi otra vez pagamos para destapar no hombre, señora María Medina ¿qué nos puede agregar señora María Medina? aquí lo que vamos a salir es enfermo con este mal olor que hay todo el tiempo estas cloacas tapadas y se paga igualito sigue todo, todo esto todo esto está colapsado desde todos esos malos olores ahí lo podemos ver la siguiente boquita saliendo aguas negras saliendo aguas negras de las casas de los hogares de aquí de la Ezequiel Zamora con un recorrido y el olor el olor para la radio lo debo describir el olor pestilente característico de las cloacas aquí en la vida diaria de ustedes ¿hace cuánto tiempo está pasando esto? bueno, ya hace bastante porque ya varias veces se ha mandado destapar pero ya vuelve se manda destapar y vuelve otra vez y se tapa está colapsado el sistema de redes cloacas de Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora calle Simón Rodríguez calle Simón Rodríguez de la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia y porque en la unión la fuerza nada caminando con Carlos Lozano ¡inspírate! caminando con Carlos Lozano ¡más nada!